Bienvenidos a este nuevo video, mi gente hay un artículo que me encantó a mi, quisiera compartirlo con ustedes, desde cuando lo tengo ahí y ahí pendiente y pendiente para compartirlo con ustedes porque es una excelente información, a mi me encanta cuando veo escritores que hablan de temas interesantes de nuestro país, porque hablan de 10 escritores, tal vez dos de ellos hagan algo bueno, la mayoría hablan de cosas, el ambonismo, bocinaje, entonces eso es porquería, aquí se trata de defender la patria, vamos a ver a continuación un artículo muy muy bueno, que está en el nuevo diario, de un escritor Marcano, es un escritor dominicano y vamos a ver que dice aquí, funcionariado en carroña democracia, escuchen esto, aquí toca mucho, lo que son estos políticos rastreros que siguen acabando con nuestro país la república dominicana, es algo que nosotros tenemos que tener pendiente, pero bueno, miren, vamos a iniciar, recuerden suscribirse a este canal, darle like, darle a sus comentarios, activar la campanita, compartir en este video, es importante que se unan miembros de este canal y compartan de este video también, miren, funcionariado, funcionariado en carroña democracia, estamos hablando de la república dominicana, este artículo es de 9 de marzo de 2020, buitres tinglados en un veleidoso funcionariado y nuestros principales actores políticos han decidido encarroñar nuestra democracia liberal, el funcionariado es el violador y la junta es la abusadora, las principales fuerzas políticas convergen en el diálogo nacional, se sospecha que en calidad de trabajeros de la red pública, miren eso, de la red pública, ponen acá, los tigres que tocan las pailas viejas dialogan paralelamente mientras los narcisistas leones veleidosos sobre sublevados dejan la silla vacía en un grosero gesto de megalomanía, no quieren nada con esa chusma, negar méritos a los mediadores y excluir a los remanentes del PRD, es un acto de muy mal gusto conversar para sacar elecciones en buena ley, debe ser entre todos, las boletas y padrones fallidos han sido condenadas a la hoguera, parece que estaban embujadas, partidos democráticos y socialistas de todo el mundo manifiestan su solidaridad con nuestra pena, mientras la oposición, escuchen esto, aquí me entra la oposición ya, panegirista, es alta las fortalezas y debilidades de nuestra red pública democrática, no red o república, no, a la vez que asumen los reclamos de los cacerolazos y convida a sus autores a participar en el diálogo, no se hizo nada, la desconfianza crece, pues aún ignoramos los orígenes y destinos del robo de las elecciones, teóricamente somos un estado social y democrático de derecho, debemos conservar la paz social, dispensando respeto a los derechos ciudadanos fundamentales, de hecho nuestra democracia es inmadura y nuestros dirigentes son aves de rapiña, el partido es el primer poder del estado, el presidente es un monarca sin corona y nos abruma esta realidad, eso es así, Danilo se cree de la realeza, Danilo se cree que es el dueño de nosotros, nosotros somos unos peones, unos rastreros, según Danilo, él nos ve a nosotros como una hormiga y nos aplasta, toma tú, porque ellos se creen de la realeza, incluso vemos un antes y un después de Danilo Medina y este hombre estaba todo sucio, grajoso, antes de llegar a la presidencia, un pobre todo muerto de hambre y ahora quien es, él y su familia hasta se limpiaron, millonario, rico, usted me entiende, este hombre, el cual no tenía ni un peso, llegaban en pasoles y motores al palacio y ahora andan indipeta y tienen miles de millones de dólares, que no lo justifica nadie en esta tierra, este dinero, sin embargo ellos son un millonario, se pregunta que vean, como nuestro país va cada día para atrás y para atrás y estos políticos nos roban hasta la esperanza, porque nosotros polo dominicano no tenemos esperanza, nuestra esperanza se la roban los políticos, los jóvenes no tienen oportunidad, ahora mismo los negocios están quebrados, los negocios y aún así, las, como le digo, las compañías de teléfono, como Claro, Artis y esa gente, están, que le van a cobrar a las personas a partir del 25 de este mes, de mayo de este 2020, eso es para que ustedes vean, de los rastreros que son en nuestro país, estas personas, que ni siquiera le dan chance al pueblo de que se levante, un poco, no, no te levante ya, la gente está trabajando, sí, pero tienen que comer, la mayoría de personas tienen familia, usted me entiende sin embargo, eso no le interesa a estos políticos, ni a las empresas que nos tienen a nosotros, el pueblo dominicano de rodillas, claro, sin embargo, vemos como nos aplazan día a día los políticos, los empresarios y nosotros nos quedamos callados como si nada nosotros, el pueblo dominicano, nos quedamos ahí nosotros deberíamos de tirarnos a la calle déjenme decirle, ¿por qué? porque esto que está pasando no es cosa, como le digo no es cosa para chel, ya ni para gelajo nosotros ya tenemos que tomar el control de nuestro país, no es cuestión de que de bla bla bla, no, la gente dice ah, pero tú no me vas a hablar, no, vamos a tirarnos para la calle eso es lo que hay que hacer, si Daniel Medina decide quedarse ahí, vamos a tener que tirarnos a la calle todos ¿por qué? porque en nuestro país ya hay que respetar seguimos, miren eso sin confianza no hay consenso las perspectivas jurídicas e institucionales parecen no tener velas en este entierro el liderazgo emergente debe asimilar los nuevos retos hay que poner atención al capital nacional este estado de agitación no tiene por qué continuar nuestros buitres, aves de rapiña, tablajeros de la democracia han sembrado este caos necesitamos sangre nueva el cambio es necesario pero sangre nueva no es Leonel, ese hombre ya duró 12 años ya pasó, Leonel no está de tiempo hoy lo repito prima el altazo, porque escuchan eso la insatisfacción la ira, la rabia ojalá que los nuevos mandamás, reflexionen en las causas populares y asuman su rol de garantes de la paz basta ya de cada líder escuchan eso, de que cada líder se convierta en violador en el camino de la patria y cada junta en una abusadora ahora la aplicación de cómputos de la Junta Central Electoral no tienen hora fija para ser divulgados como los anuncios de la radio Guarachita serán tarados se movilizan en PUN, UNEVE la UNFU como si fuera la UAS esos comunistas deben estar locos el diálogo es una necesidad nacional las elecciones limpias también debemos hacer caso omiso a esos disidentes renegados, previsionistas veleidosos sublevados que parece que no quieren que les cuenten los votos no me imagino a un rusio traslado trasladando escuchen eso físicamente las altas de las elecciones de Dajabón a Santo Domingo solo falta y no es de extrañar que los nuevos veedores de las elecciones no salgan tuertos en un país donde hay cantantes mudos y la codicia entronizada se ha llevado de encuentro a nuestro sueño y oferta de convertirnos en New York chiquito escuchen esto recuerden que Leonel Fernández dijo una vez que iba a convertir a República Dominicana en un New York chiquito y en que no convirtió en el tal vez en New York pero en el que era antes llenó de droga y de delincuente y pobre Vladimir Putin se tomó el problema en serio en Rusia una potencia en 6 años de una vez cero droga cero todo cero delincuencia a controlista matelo no le da chance que crezca el mal el mal en Rusia no crece no hay un presidente nacionalista en El Salvador hay un presidente también es la cuestión pero obviamente eso son cosas que nosotros como le digo en la República Dominicana nos creemos el cuento la UNBC dijo vamos a convertir la República Dominicana en un niño chiquito y si lo dice un niño chiquito pero ya no le digo el anterior lleno de droga eso de Estados Unidos bueno New York antes lo peor de Estados Unidos y si pero ya no es tanta droga como antes encarroñar nuestra democracia es el mejor negocio del funcionariado son unos buitres tinglados en un valedoso funcionariado wow este Edgar Mercano excelente artículo hermano espero que se siga escribiendo así estos son artículos que valen la pena leer y los felicito a ustedes si llevo este punto del video como le digo son cosas que nosotros tenemos que hacer compartir en este video para que más personas se concienticen de todos estos buitres el PLD son buitres son todos y los que se salen también son buitres resulta ser que si una persona es PLDista y se sale ya bueno escuchen esto si Felipe Bautista se sale del PLD y se va con Leonel ya es bueno Felipe Bautista automáticamente y los 88 mil millones que tiene que gracias a Leonel es millonario que vamos a hacer con eso lo va a beber al pueblo no entonces eso es todo usted me entiende no sé si no sé si usted me entiende déjame un comentario que es muy importante pero bueno muchísimas gracias a mi gente por este punto del video suscríbase a este canal déjame un comentario activa la campanita comparte el video nos vemos en los siguientes videos que nos vemos en los siguientes que nos vemos en los siguientes que nos vemos en los siguientes que nos vemos en los siguientes